Buenos días, bienvenidos al Instituto de Educación Secundaria IES Don Bosco de Albacete. Hoy comenzaremos un nuevo proyecto en el aula Ateca, que será operaciones de mantenimiento asistidas mediante la utilización de la realidad mixta. El objetivo de este proyecto es que mediante las gafas de realidad mixta, los alumnos puedan ir realizando el montaje, en este caso de una fuente de alimentación, en el que de manera didáctica la inteligencia artificial les irá guiando paso a paso. Con este proyecto los alumnos aprenderán a 1. Realizar presentaciones 2. Describir procedimientos de operaciones de montaje y mantenimiento de equipos 3. Implementar estos procedimientos en la realidad mixta El proyecto comprende 1. La descripción del material a utilizar 2. La explicación de cómo realizar el cableado eléctrico, bien mediante fotos o vídeos 3. Se generará un enlace para visualizar esta presentación en las gafas de realidad mixta Y de esta forma podremos ir realizando el montaje a la vez que visualizamos cómo realizar este proyecto correctamente Lo primero será preparar el material. Necesitarás lo siguiente 1. Un dado de fuente de alimentación 363 2. Cuatro dados Diodo LED 1N407 Referencia 270 3. Un dado condensador electrolítico Referencia 254 4. Un dado de resistencia Referencia 226 Ahora tendrás que generar enlaces para que dependiendo de la operación que queramos realizar Nos dirija a una explicación u otra A continuación vas a realizar el cableado desde el secundario del transformador hasta el primer diodo Para ello coge los conectores y conéctalos a estos dos puntos Para ello A continuación vas a realizar la medición del voltaje del secundario del transformador para ver si la medida es correcta Y hasta aquí un resumen de lo que los alumnos del ciclo de grado medio de instalaciones de telecomunicaciones Tendrán que realizar como proyecto de aprendizaje en el aula ATK Dime 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 Dime